hola a todos mi nombre es jose domingo muñoz y en este vídeo os voy a hablar de la diferencia entre las dos versiones que tenemos a nuestra disposición actualmente en python la versión 2 que está en este caso la 2.7 y la versión 3 que en este caso la última que tenemos a esta disposición es la 3.6 bien pues fijaros porque esto es importante es importante los que sabéis python pues puede ser que estéis trabajando con la versión 2 que es la más la que lleva más recorrido y hay muchos proyectos que se están trabajando todavía en python 2 y que os sirva este vídeo para ver las diferencias que hay entre una versión y otra y los que todavía no sabéis python y se está ahí pensando que puede ser interesante aprenderlo pues una de las primeras dudas que os pueden surgir qué versión elegir pues yo lo tengo claro la última versión de la 2.x digamos la 2.7 es de 2010 y está ya ya no se desarrolla digamos que la versión 2 es un lenguaje antiguo y además que en la misma documentación te dice que tiene determinados errores qué es lo que pasa que muchos módulos muchos paquetes muchos programas pues están desarrollados en python 2 y se sigue utilizando pero para los que se iniciais en el mundo de la programación en python pues sería quizá mejor empezar con la versión 3 o sería más recomendable la versión en 3 está en desarrollo en diciembre de 2016 salió la última versión la 3.6 actualmente ya tenemos una release más más actual y lo importante que hay que tener en cuenta es que no son compatibles un programa hecho en python 2 no es compatible con python 3 y al contrario vale podéis encontrar por ahí el enlace donde os dicen las novedades de python 3 en la documentación de python qué versión se debería utilizar pues lo hemos hablado un poco si estáis haciendo un proyecto estáis embarcado en un proyecto donde hay bibliotecas que todavía no sean compatibles con python 3 está claro que estamos destinados a utilizar la versión 2 de python 2 si es verdad que la mayoría de los paquetes ya están desarrollados en python 3 y funcionan en python 3 pero todavía no están todas las librerías ahí en ese enlace a ver si lo vemos os lo pongo aquí aquí lo tenéis fijaros en este enlace tenéis un conjunto de librerías de python y las que están en verde pues ya están compatibles con python 3 ahí tenéis librerías de todo tipo y si se dais cuenta la proporción de color verde es altísima es decir hay determinadas librerías que todavía no son compatibles con python 3 pero la mayoría está pasada a python 3 por lo tanto si vais a empezar un proyecto nuevo mi recomendación es que empecéis en python 3 es un lenguaje en desarrollo y y digamos que es más moderno y tenéis más compatibilidad si estáis utilizando estáis desarrollando una aplicación que utiliza una librería que todavía no está pasada pasada a 3 pues no está aportada a python 3 pues quizás tenéis que hacerlo en python siempre tenéis la oportunidad y os lo explica la documentación de cómo hacer la portabilidad a python 3 por lo tanto también os sugiero que si estéis utilizando una librería en python 2 pues podéis hacer el ejercicio de portarla a python 3 ¿de acuerdo? la mayoría de las librerías están ya portadas ¿cuáles son las principales diferencias? pues ahí os pongo algunas y yo creo que quedaría más claro si lo viéramos directamente vamos a quitar el navegador de aquí y tenemos la línea de comandos fijaros he ejecutado el intérprete de python 2.7 ¿vale? en linux y abajo tenemos el intérprete de la versión 3.4 que es la que viene por defecto en la distribución linux que estoy utilizando y si os parece bien pues podemos ver la diferencia más importante entre una versión y otra por ejemplo en python 2 el print no es una función es una instrucción que se ejecuta de esta manera en python 3 print ha pasado a ser una función predefinida en el lenguaje y entonces se utiliza como una función con parámetros ¿vale? esto si os tenéis más información pues veréis que esta función pues se le pueden mandar más parámetros para darle más funcionalidad ¿de acuerdo? esa sería la primera que tampoco es muy importante fijaros en python 3 es muy curioso pero si yo divido dos números enteros el resultado es un entero aunque el resultado debería ser un número real porque 4 entre t no es 1 eso ya lo tenemos solucionado en python 3 ¿vale? ahí lo veis y en python 3 pues tenemos pues la división entera que lo que hace es dividirme de forma entera me devuelve el cociente de la división de 4 entre 3 ¿vale? que es como funcionaría normalmente ¿vale? eso es un aspecto que tenemos que tener en cuenta en los dos ¿vale? la codificación de caracteres fijaros en python 2 cuando yo creo una cadena una cadena de caracteres y miro el tipo pues el tipo de esta cadena es str las cadenas de tipo string en python 2 están codificadas con utf8 ¿de acuerdo? y tenemos otro tipo de datos que empezamos con la letra u en este caso por ejemplo así hola y en este caso este tipo de cadena de caracteres es unicode la codificación que tiene es unicode la codificación de unicode más extensa nos permite representar más caracteres que el utf8 y trabajando con python 2 si tenéis alguno la experiencia pues podemos tener muchas veces incompatibilidad entre los dos tipos de cadenas de caracteres por la codificación eso en python 3 se ha solucionado porque todas las cadenas en python 3 son del tipo str pero en este caso el string de python 3 está codificada con unicode ¿vale? por ejemplo de manera similar al print pues en python 2 teníamos dos instrucciones una instrucción que era raw o era o es un raw input que me permite leer desde el teclado ¿vale? y yo leo y el tipo de datos que leo con raw input siempre es una cadena aunque haya puesto un número un 4 pues un carácter numérico es un 4 y después teníamos otra instrucción que era input y esta instrucción si devolvía el tipo de datos digamos del dato que metía si metía un un número entero pues la cadena era entero eso tenía una serie de dificultades y en python 3 pues se ha eliminado la primera función y siempre se utiliza la función input y en este caso el input de python 3 pues siempre devuelve una cadena ¿vale? el tipo de la cadena es un string y si yo necesito convertir esta cadena en un número pues puedo hacer utilizar constructor de entero y tendríamos un entero ¿vale? eso sería otro campo otro cambio fijaros en python 12 podrían hacer cosas tan curiosas como comparar dos tipos de datos totalmente distintos eso es una lista en python y la podríamos comparar con una cadena de caracteres evidentemente no tiene mucho sentido y eso se ha solucionado en python 3 ¿vale? yo no puedo comparar de principio dos tipos de datos de distintos datos eso me da una excepción un error que me dice que no puede comparar esos tipos de datos ¿vale? simplemente pues bueno esto ha sido una introducción para que veáis la diferencia entre las dos versiones de python y para concluir pues volver a repetir la idea de que python 2 es un lenguaje que ya no se desarrolla y por lo tanto si estáis pensando en algún momento introducirse en la programación con python pues sería muy adecuado utilizar la versión 3 de python espero que os haya gustado hasta otro momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!